No se disimula lo que quiero cuando te veo Tú tan solo con mirarme sabes cuál es mi deseo Si te atreves pues yo quiero ponerle una excusa a tu jevo Si yo te busco él no se va a enterar No te lo voy a negar Que estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Que tengo un par de malas intenciones Pero miéntela a tu jevo que no quiero interrupciones Yo sé que a ti te gustan las misiones En lo que llego a casa dialogamos y hacen lo que se supone Ahí bajito y ella me pide suave suavecito Baila bebe que yo no me quito Tengo un truco ahí y un meneíto Maclau dominicano colombiano y esas son de Puerto Rico Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Más nunca mamá Ba 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar Sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claros y ya Maluma baby ¿Qué carajo se está pasando? Pidieron el remix Aquí se lo estoy dando En Maluma, Nicki, Jan Balvin y Osuna La combinación ahora sí que está dura Venga mamacita Es que usted es tremenda cosita No deje pa' mañana lo que puede ser pa' ahorita Mamita Le regalame una cita Que quiero ser el lobo Y tú mi caperucita Dime lo que tú quieres Que de seguro yo también quiero Quédate tranquila, mantén la calma No entres en desespero Entre tus piernas voy a causar algo a cero Yo soy grosero Y no te lo voy a negar Lo que he visto en ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal